7 Mejores Amigos de Wolverine 7. Escudo A pesar de su actitud solitaria, Wolverine tiene más aliados que la mayoría, y bueno, con casi 200 años, como no tenerlos por todo el mundo. Aunque siguen siendo pocos los que realmente la respaldan de una manera especial. Estoy seguro que esta lista te va a sorprender. Empecemos y antes pedirte con un favor que te suscribas y actives la campanita. Gracias. Wolverine y el Capitán América cruzaron sus caminos durante la Segunda Guerra Mundial, pero tras ese encuentro, pasaron muchos años sin volver a coincidir. En aquel entonces, el Capitán era un líder inspirador supremo, mientras que Wolverine destacaba por su naturaleza violenta y brusca. Las tensiones surgieron debido a la reticencia del Capitán América hacia la propensión de Wolverine a recurrir a la violencia letal. Cuando Iron Man introdujo a Wolverine en los Vengadores, el Capitán América expresó su desaprobación. A pesar de estas diferencias, Wolverine siempre mostró un profundo respeto hacia el Capitán América. Con el tiempo, ambos héroes encontraron puntos en común a través de sus experiencias compartidas como soldados de una época pasada. Capitán América llegó a confiar en Wolverine, y viceversa, dando lugar a una amistad que ninguno de ellos habría imaginado posible en sus primeros encuentros. Después de todo, son los únicos que pueden hablar del pasado con bastante confianza. Número 6. Cráneo. Uno siempre sabe lo mucho que se llevará con alguien desde la primera vez que se conocen, y Punisher con Wolverine dieron en el clavo. Como esas relaciones amorosas que se aman desde la primera vista. Ambos personajes con un genio similar, y con la vista moralmente acertada de cómo acabar con los malos de la sociedad, son buenos panas, al no tener filtros ni censuras de cómo mostrarse. A pesar de que ambos son lobos solitarios, e incluso ellos mismos deciden trabajar solos, cuando se complementan de alguna forma, es un dúo implacable que ningún villano le gustaría enfrentar. Número 5. Cola. Nightcrawler y Wolverine comparten más similitudes de las que a simple vista se perciben. Ambos son combatientes resistentes. Aunque Wolverine destaque por su ferocidad, lo más significativo es que ambos comprenden ser considerados monstruos por los demás. Y es precisamente en esa conexión donde forjaron una unión profunda. El disfrute mutuo de una buena cerveza también contribuyó a consolidar su amistad. La relación entre Nocturno y Wolverine es legendaria, a pesar de periodos prolongados de separación. Cuando se reencuentran, la conexión entre ellos es tan fuerte como siempre. En el mundo de los X-Men, pocas amistades rivalizan con la cercanía que comparten Nightcrawler y Logan. Y sin duda me atrevo a decir que este es, por lejos, el mejor amigo de Wolverine. Número 4. Lentes. Antes de que Rogue asumiera ese papel en las películas, Jubilee fue otra joven mutante que Wolverine acogió bajo su protección. Desde el principio, Jubilee se sintió atraída por Wolverine, y él también desarrolló un afecto especial hacia ella, formando un equipo inseparable. Allá donde fuera Wolverine, Jubilee lo seguía. Logan desempeñó el papel de un hermano mayor para Jubilee, brindándole enseñanzas fundamentales sobre cómo ser una heroína. Estas lecciones quedaron arraigadas en Jubilee, quien más tarde compartió sus conocimientos como mentora en la nueva generación X. La conexión entre ellos es tan fuerte que siempre pueden contar el uno con el otro. Número 3. Metal. Colossus siempre encarnó la fuerza de los X-Men, con su imponente estructura de acero que escondía el corazón de un verdadero caballero, criado en una granja y profundamente dedicado a su familia. Su contraste con Wolverine era evidente. A pesar de sus diferencias, forjaron una amistad sólida que se revelaría invaluable a lo largo de los años. Entre salidas a beber, peleas en bares y momentos de diversión, Colossus y Wolverine crearon su propio estilo en el campo de batalla, destacando con su característico movimiento, la bola rápida especial. Más allá de la apariencia física, encontraron en el otro un confidente inesperado y se mantuvieron como los mejores amigos. Tanto es así, que cuando Logan se une al grupo de los X-Men, siempre prefiere contar con Colossus a su lado, reconociendo que sin él, muchas de sus hazañas serían impensables. Número 2. Muros. Durante mucho tiempo, Wolverine y Spider-Man no se agradaron. Eran hombres muy diferentes. Wolverine era el luchador de mal genio y Spider-Man, el héroe feliz y afortunado que bromeaba mientras luchaba contra alguno de los villanos más mortíferos de Nueva York. Ambos personajes llegaron a las manos varias veces, pero eventualmente se unieron durante su tiempo como vengadores. Ambos hombres tienen profundos dolores de su pasado, y eso solidificó su amistad. Si bien definitivamente se harán pasar por momentos difíciles el uno al otro, son amigos cercanos que además hacen un excelente equipo. Número 1. Espadas. No sorprende saber que Wolverine y Deadpool tienen historia en los cómics. Estos dos, a quienes nosotros los fanáticos estamos emocionados de ver juntos en la gran pantalla, se han cruzado varias veces, a menudo en una amistad incómoda. Inicialmente, los dos pudieron conocerse y vincularse debido a su participación en el programa Arma X, pero luego se convirtieron en compañeros de equipo cuando Wolverine invitó a Deadpool a unirse a X-Force. La parte más divertida de la relación entre estos dos llega cuando se pelean, ya que ambos tienen intensos factores curativos. Aunque está confirmado que el de Deadpool es mucho más rápido, Wolverine generalmente siempre lo termina derrotando, aunque la mayoría de sus peleas también suelen terminar en puntos muertos de un tipo u otro, lo que produce muchos momentos icónicos. Este dúo ha estado tan vinculado, siendo la última vez un increíble equipo remarcando Wade, su gran amistad que tiene con él. Esperemos que la película sea similar. Dime, ¿cuál es el puesto que más te llamó la atención? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Si el video te gustó y me quieres mucho por entretenerte con mis videos, dale pulgar arriba al video, así como también agradecer a todos los que me siguieron esta semana a mi cuenta de Instagram. Aprovecho esta sección para decirte que puedes compartir este video con tus amigos y alegrarles la cena. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 Gracias.